Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Mishu y en esta ocasión voy a estar subiendo videos de películas que me gustan o que me han influenciado al momento de hacer mis videos. Primero les quiero hablar de In the Mood for Love, una película del hongkones Wong Kar Wai que rápidamente me conquistó por su cinematografía. Y bueno, en esta película tenemos a dos personajes. La película inicia cuando ellos dos alquilan una habitación y la mudanza sucede el mismo día. Y bueno, esta historia tiene en común que la pareja de ambos, por una parte la de él, trabaja de noche y casi no se ven. El esposo de ella se la pasa viajando y siempre está sola. Entonces estos dos vecinos empiezan a tener momentos en común y saben que los dos están como relativamente separados de su pareja. Y empiezan a entablar una amistad. Y conforme pasa el tiempo, ambos se dan cuenta que sus parejas tienen relaciones extramaritales. Y estos vecinos deciden pasar tiempo juntos para reconfortarse el uno del otro. Esto provoca que sus vecinos sospechen un poco de ellos. La película puede ser sencilla en su historia, pero lo que me llamó mucho la atención fue su realización. La fotografía es impecable y no se diga de la música. Si la ven van a ubicar que se repite a lo largo de toda la película una canción. Una vez que se escucha es inevitable sacarse de la cabeza por un tiempo esa tonadita. Cada que aparece esta canción, la imagen es en slow motion. Son cosas sencillas, ya sea fumando, bajando escaleras, etc. Y si ustedes me conocen y han visto mis videos, seguramente se darán cuenta que estas escenas y la canción me las he fusilado en muchos de mis videos. Cuando vi esta película me motivó mucho a hacer cosas. Empezar a grabar y todo esto. Todos estos movimientos de cámara me encantan mucho. También podemos escuchar canciones de Nat King Cole, que para una película hongkonesa es muy extraño escuchar boleros en español. En esta película se utilizan muchos encuadres desde el interior de la casa, pero desde un punto alejado y esto nos da mayor intimidad en estas escenas. El vestuario, en particular los vestidos que usa ella, son raros. Bueno, con el cuello hasta acá y todo esto, pero no sé, funciona muy bien y pues hay como escenas que se repiten mucho. Pensaríamos que es la misma, como si, no sé, al editar lo hubieran puesto otra vez o fueran varias tomas. Es como la rutina de ellos y pasan por estos mismos lugares, por estas escaleras, por esos callejones, en su trabajo, en su casa y todo. Y pues nos damos cuenta que son diferentes días por los vestidos. Conforme la película va avanzando, pues vamos viendo que existe cada vez más tensión sexual entre ellos. Y una parte interesante es cuando ves escenas que están teniendo diálogos y piensas que realmente se lo están diciendo uno al otro. Pero por decirlo así, son ensayos de cómo sería, cómo reaccionaría su pareja al decirles estas palabras. Fue la primera que vi de este autor. Ya después vi que esta película era la segunda parte de una trilogía. Bueno, por decirlo de alguna forma, porque las películas no tienen nada que ver una con otra, aparentemente. Pero pues sí retratan mucho como este tipo de relaciones que son, pueden ser... La primera de ellas es Día salvaje. Y la tercera y última es 2046. Que en In the Mood for Love tenemos un pequeño guiño hacia esta película. Cuando cierra la puerta de una habitación. En esta película hay como tres elementos que se repiten continuamente. Uno de ellos es el uso de un reloj, el reloj que está en la oficina de ella. Otro es cuando están fumando. No sé, como que le dan mucho énfasis a esto. Ya sé que como en muchas películas se la pasan fumando y todo. Yo creo que por eso influenció mucho también en la obra de Javier Dolan. Que en todas sus películas hay gente que sale fumando. Y la tercera es la parte de las cenas, de las comidas. No sé, le da como mucha importancia a este ámbito. Tal vez como en la vida de Adele que se enfoca mucho en la manera de cómo come Adele. Así un poco desagradable y todo. Pero aquí es más como una cuestión muy arraigada, muy de ellos. Los vecinos los invitan a comer continuamente. Ellos dos salen comiendo con sus amigos. Como que esta parte nos la va metiendo ahí poco a poco el director. Para que quede claro que esto es importante en la trama. Ya para finalizar le recomiendo mucho la película. Tal vez unos que me acaban de conocer. No sabrán mucho de estas referencias que les digo que hago yo en mis videos. Voy a poner como ahorita varias escenas para que se den más o menos una idea. ¡Aquellos ojos verdes de mirada serían! Dejaron en mi alma Eterna sed de amar ¡Gracias! 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 ¡Quizás, quizás, quizás, quizás! ¡Quizás, quizás, quizás, quizás! Eso sería todo por esta ocasión No olviden seguirme en mis redes sociales En la mayoría de ellas aparezco como Lalomichu Y pues nos vemos en el próximo video